A las 8 de la mañana inició la fiesta electoral en Colombia y Buenaventura empezó a despertar para elegir a las personas que dirigirán los destinos del valle y este distrito, al igual que a los representantes que estarán vigilantes del gasto del erario público. Se dio apertura y la mandataria de los bonaverenses manifestó la alegría que es empezar unas votaciones en paz y orden. Contentos, vemos ya fila en los diferentes puestos de votación, la gente madrugando a ejercer su derecho, esa es la invitación a la que tenemos hoy, a vencer ese obsesionismo, a derrotar la indiferencia, a entender el poder que tenemos como ciudadanos para ejercer nuestro derecho a elegir, así que bueno, esperamos que tengamos al terminar esta jornada un balance muy positivo. Los votantes que estaban en la fila desde antes que abrieran las puertas empezaron a ingresar. El sistema de biometría implantado por la registraduría surtió el efecto deseado, pues agilizó el ingreso a las mesas de votación. Los jurados también de manera juiciosa entregaban a los electores los diferentes tarjetones para que marcaran a su candidato preferido. La seguridad implantada desde la Secretaría de Gobierno también generó un ambiente de confianza en las personas que ejercieron su derecho al voto. Hay todo un dispositivo, no solamente desde la autoridad electoral para garantizar los comicios, sino también desde la autoridad administrativa en cabeza de nuestra alcaldesa Maviviera, de la autoridad militar y policial que de manera articulada estamos trabajando para darle tranquilidad a esta jornada y para mantener y preservar el orden público. Que ya tenemos con todas las tropas de infantería marina y las unidades que hacen parte de la Fuerza Naval del Pacífico, la cobertura sobre el casco urbano de Buenaventura y sobre el casco rural de Buenaventura, realizando operaciones y garantizándole a toda la comunidad bolivarense, bonaverense, perdón, de que pueden hacer un libre ejercicio de su derecho al voto. Todo marchó en completa calma, aunque existieron inconformidades por parte de los electores, sobre todo en el centro de votación del Instituto Técnico Gerardo Valencia Cano, dado a que en este sitio no existían tarquetones para candidatos a la CAL. Frente a esto la registraduría manifestó que era una zona de zonificación. De otra parte, en el Colegio Patricio Simens se dio traumatismo al ingreso en el centro de votación. En la terminal de transporte hubo dificultades con la iluminación, pero a pesar de todo esto, los electores ejercieron su derecho al voto.